doctor juan carlos echeverry candidato a la presidencia de la república estoy en lo cierto precandidato porque hasta que no recojamos las firmas bueno va usted con firmas no va con el aval de ningún partido liberal conservador colombia humana pues no vamos a con firmas y esperamos ser un candidato de convergencia de personas de muchas tendencias importante pre saber lo quiere saber la gente que no va a ser usted si es presidente que no va a ser que no va a ser desordenado que no voy a hacer el poco íntegro que no voy a hacer centralizado en bogotá que no voy a hacer hostil que no voy a hacer fomentar el odio y fomentar el resentimiento que no voy a hacer dejar dejar los huecos sin tapar dejar las carreteras sin construir dejar la salud sin pagarle a los a los operadores de salud dejar la educación en el desamparo que no tiene ese código en fin dejar el país sin producción doctor echeverry llegó la pandemia estamos en un año largo año y medio más o menos de unas dificultades extremas porque este hobbit esta pandemia ha afectado todos los sectores de la vida nacional y a nivel mundial la gente está pensando más en la desesperanza que en la esperanza que decirle a la gente de doctor que después de las crisis justamente porque no entra en crisis uno se le activa el cerebro se le activa la intuición se le activa el sistema nervioso central aprende muchas cosas en la crisis y los siguientes 10 años salen de esas ideas hace 20 años estuvimos en crisis y ahí salió el plan colombia salió el sistema general de participaciones salió la ley de que salió 10 años de muy buenos negocios salió la derrota de las marcas salió las crisis si uno las lee bien y ahí sale una década maravillosa y eso está empezando para nosotros que necesita colombia para salir de todas estas dificultades no sólo de la pandemia sino de unas grandes dificultades sociales que tenemos pues hacerlo obvio colombia está lleno de tierra que nadie cultiva está lleno de gente que no trabaja agua que no ponemos en la tierra está lleno de genética y no la aprovechamos entonces juntemos todo lo que podemos tener a nuestra disposición si sumémosle mercados tecnología la infraestructura logística y proyectemos desde el cauca desde nariño desde la guajira desde magdalena en los municipios pobres de nuestros departamentos hay inmensas posibilidades esos son penaltis por patear patiemos usted quiere ser candidato con firmas o va a ir por algún partido político en específico vamos a recoger un millón de firmas pero yo espero que en noviembre tener primero la valde del partido conservador después otros partidos de manera que podamos participar en marzo de una consulta de muchos partidos ganarla y ahí en nuestra primera vuelta juan carlos echeverry es liberal es conservador es de colombia humana es del partido verde hoy por hoy estoy consiguiendo firmas yo soy una persona conservadora creo en la economía de mercado creo en la libertad económica creo en la libertad de pensamiento creo en la democracia creo en las instituciones y tengo obviamente un gran temor de que el 2022 son las elecciones más importantes de la historia de colombia si nos equivocamos podemos mandar al país una espiral de descenso hacia el caos económico y en la explosión social entonces creo que estas elecciones todos tenemos que juntos participar políticamente leer los programas comparar los candidatos escoger el que más nos gusta y participar los jóvenes los profesionales los padres de familia todo el mundo tiene que estar votando como nunca en estos últimos meses los jóvenes se han venido manifestando de muchas maneras qué mensaje directo a los jóvenes pues que lo que ellos están pidiendo son cosas obvias obviamente no los que vandalizan el comercio no los que vandalizan el transporte y los bancos los jóvenes protestantes están diciendo denme más cupos en el senac denme más barata la educación el crédito educativo denme un soa que sea pagable etcétera de manera que todas esas son cosas sensatas pero para eso necesitamos poner este país a producir porque ahí está el empleo de los jóvenes sólo un país que produce empleo dejemos que el país produzca no lo interrumpamos no lo perturbemos no le pongamos palos en la rueda desde los desde los vándalos hasta el gobierno todo el día poniendo de palos en la rueda a la producción nacional y una vez que nos vamos a producir de ese cuero salen todas las correras usted fue ministro de hacienda se presentó una reforma tributaria el gobierno la retiró nuevamente hay una reforma tributaria que necesita la reforma tributaria pues la que la que hicieron y se cayó estaba bien en que se cayera porque era una reforma sobre los hombros de la clase media estas son los hombros de los empresarios segundo la otra valía 32 millones de pesos esta vale 14 mucho más razonable que necesita más la reforma que tiene que correr puestos desde el año 2022 no desde el año 2023 la plata se necesita ya el próximo año y la otra es que gastan para gastar muchísimo entonces tienen que recortar el gasto en otros sitios y eso hay que ver finalmente hay un proyecto para reducir y reformar el congreso de la república está de acuerdo pues sí lo importante es que trabajen si trabajan bien no importa que sean 100 o 150 se ganan el sueldo si no trabajan bien no se ganan el sueldo igual se lo pagamos entonces lo importante es que trabajen bien producen muchas leyes deficientes y obviamente se han ganado una fama de que de que se hacen muchas patrañas y muchas prácticas indebidas yo creo que el congreso es el congreso de colombia debe es uno de los mejores de américa latina así sea así sea muy crítica pero debe solucionarle a la gente esas dudas y ese escepticismo que tienen son los congresos que tienen que hacer